Bueno, desde el nombramiento de María Ceoane y Vicente Muleiro, en la conducción de Radio Nacional se fortaleció una tendencia progresista que hoy, bueno, el común de la gente sabe a qué se refiere. Estamos hablando de compañeros que vienen cansados de una lucha larga y que últimamente, bueno, han cambiado muchas banderas por buenos sueldos y que tienen una actitud de alineamiento con el gobierno de turno, que nos gustan de la disidencia. Así que imaginábamos que íbamos a tener problemas, porque rápidamente comenzó a darse un rumrum y una aparición de cierta gente ya en nombres conocidos, en los medios y en la cultura, donde queda en evidencia que el gobierno le está entregando a cierto sector ideológico el manejo de la cultura y de los medios nacionales. Bueno, el 31 de enero yo hice el último editorial por radio anunciando que pasábamos a las 7 de la mañana, que era lo que me habían dicho, y pocos días después recibo un llamado de Vicente Muleiro donde me dice tu último programa fue el último programa. O sea, no vas más en la radio, se acabó, estamos cansados de tus críticas, me dice. Muy democráticamente. Lamentablemente no lo puso por escrito, me lo dijo en el celular. De todas maneras, yo dos días después me presento con, mejor dicho, se presenta mi abogado, el doctor Carlos Negri, y presenta un escrito en el cual dice que les recuerda que estando al frente de una institución del Estado, tiene que constituir los actos estatales por escrito, que son actos administrativos, y que entonces yo quiero saber si continúo o no, porque de la grilla, sigo estando en la grilla, una desprolijidad total, y que no acepto que se me dé baja por teléfono. Y recién entonces llega un auto de la policía a mi casa con un telegrama a nombre de la abogada, que no me da ninguna prueba de que sea abogada de la radio, sino que ella manifiesta que es abogada de la radio, y que a nombre de María Ceoane me dice que rechaza los términos de mi presentación y me comunica por escrito que he sido echado. O sea, no solamente una actitud discriminatoria y discrecional, sino que además un manejo del poder desnudo, inaceptable, porque la radio es de todos, no te pueden echar por teléfono. Y como le he dicho a otra gente que está en el poder y que son abusivos cuando están en el poder, algún día vas a dejar de estar en el poder. A tal punto que nosotros, con los oyentes, estamos en una campaña de protesta, pero limitada por el íntimo deseo de no volver a Radio Nacional. ¿Por qué? Porque Radio Nacional se ha convertido en un lugar de pensamiento monocolor, de discurso único, de claras chupadas de medias del gobierno, de, bueno, un lugar donde no sería bienvenida la más mínima disidencia, ¿viste? Y yo lo que he tratado, más allá de los errores que pueda tener, de mis embanderamientos, que son humanos, que siempre los hay, he tratado siempre de pensar y de hacer pensar. Bueno, ¿por qué nos sacaron? Nos sacaron porque somos disidentes natos, porque hacemos que la gente piense, y porque además prioritariamente siempre tratamos temas ecológicos. Y es grave en la Argentina, ¿viste? La Argentina está dirigida por una élite, por una dirigencia, por una capa de estadista, no estadista, sino de líderes, y no estoy hablando solamente del gobierno, sino en general de los partidos políticos, de la iglesia, de los sindicatos, de muchísimas instituciones ciudadanas, una dirigencia que parece haber resuelto en algún momento darle la espalda al tema ecológico. Porque es como que todos están de acuerdo en que si algo de la naturaleza tiene tecnología incorporada es bueno. Te lo dice la señora Presidente de los Argentinos, te lo dice el del Partido Comunista Revolucionario, te lo dice el de la Mesa de Enlace, te lo dice el Obispo. Entonces acá hay algo que tiene que ver con debates irresueltos en la Argentina que no hemos asumido el poder vivir en armonía con la naturaleza y tener modelos de producción que sean amigables, que no destruyan los recursos que van a necesitar nuestros hijos y nuestros nietos. Y tener un micrófono para decir esto parece que le mueve el piso a mucha gente. Yo creo que tiene que ver con la pérdida de la cultura, y cuando hablo de la pérdida de la cultura hablo del arraigo. O sea, el argentino en general considera que la cultura es algo, confunde cultura con la información o con la ilustración. La cultura es algo que tiene, que preserva y que es portador aún en analfabeto. Nosotros, me acuerdo en el año 73, o en otras ocasiones que nos han dado ámbitos de cultura, nosotros hemos tratado de reivindicar el truco, los concursos de barriletes, para las guitarreadas, las payadas, para demostrar que la cultura en realidad es algo que nos identifica como seres humanos, como pueblo, como habitantes de un lugar dado, que está referenciada geoculturalmente, y que tiene que ver además con las raíces. Porque desde época inmemorial ha sido así. O sea, los mexicanos ya en los ideogramas que se preservan en algunos códices que los españoles no llegaron a destruir, los antiguos mexicanos decían que el hombre tenía un pedúnculo, que el hombre era un ser con un pedúnculo al suelo, o sea, con una raíz, esta cosa tan campesina, de que el tiempo está visto desde un punto de vista de la germinación, y de que el tiempo es circular, porque es circular la agricultura, y año a año se vuelven a repetir los ciclos, y entonces se habla de la vida como de un proceso agrícola. Y el hombre también tiene una raíz. Y esa raíz tiene que ver con el pensamiento, y tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la identidad. Bueno, y esto los argentinos que se han acostumbrado a pensar que provienen de los barcos, a veces parecen haberlo olvidado, y por eso mismo, por ser aculturados, se venden o se fascinan con la tecnología. Yo creo que tendríamos que reflexionar sobre estas cosas, porque tiene que ver con una manera de que los argentinos no asumen lo que tienen. Yo creo que asumir la ecología es como asumirnos a nosotros mismos, asumirnos en nuestra existencia, que es lo que no hacemos. Yo lo veo porque hemos hecho mucho esta práctica de cambiarle la cabeza a la gente, y me parece tan importante educar a los hijos en esto del manejo del gallinero o de la conejera, y que no vean a cada animal como una mascota, que no conviertan a un animal en una mascota, que sean capaces de amarlo, pero a la vez de comérselo, ¿no? Como hace el campesino. Y el problema casi te diría que no está tanto en el enemigo como en nosotros mismos, que estamos incapacitados de encontrar de nuevo el sueño de la revolución, porque hoy se ve a todo lo largo de América Latina que se confunde emancipación con modernización. Cuando el imperialismo yanqui se aleja o se distrae en otros grandes temas, lo que tenemos ahora es que nuestra dirigencia más progresista se dedica a las relaciones con las corporaciones para lograr inversiones de capitales, importación de tecnologías y nuevos estándares de vida para nuestra población. Como si cada argentino o cada boliviano o cada venezolano tuviera un auto, esto significara felicidad, presuponiendo que la felicidad está en las cosas que uno tiene. Cuando está en la naturaleza de la forma de ser de los latinoamericanos, buscar la felicidad en otras cosas. También desde Horizonte Sur, en Radio Nacional, nosotros planteamos estas cosas que a mucha gente las inquieta, porque hay mucha gente que son responsables de tomar decisiones, y a nosotros nos escuchaban en Paraguay, nos escuchaban en Uruguay, nos escuchaba mucha gente boliviana, y estos son debates que no son solamente de los argentinos. Es una opción política que me parece que está en la raíz de muchos de los extravíos que tenemos en este momento, donde la gente quiere pelear, la gente quiere cambiar su vida, pero nuestros dirigentes están a medio camino y no saben qué es lo mejor, qué es lo mejor para nuestros pueblos, también a veces qué es lo mejor para ellos. Yo me pregunto, para distribuir mejor la riqueza, tenemos que primero hacer crecer la torta, y vos ves que desde la derecha a la izquierda piensan que hay que primero hacer crecer la economía antes de distribuir, y yo creo que no es así. ¿Por qué no podemos empezar por solucionar? O sea, necesitamos hacer Joy Venture con grandes corporaciones para que crezca la economía, para solucionar el problema de los pibes que duermen en la calle. No, lo que necesita es sensibilidad. Lo que te falta es sensibilidad y ternura para resolver cantidad de problemas que tenemos. La falta de árboles se puede resolver con los desocupados. Si en vez de tenerlos barriendo las calles, los tuviéramos haciendo plantines, ¿sí o no? Millones de argentinos que no tienen otra cosa que hacer que podrían estar reforestando el país. Pero no se les ocurre porque son urbanos, los dirigentes son urbanos. Los dirigentes no valoran eso de plantar árboles, no se les ocurre. En cambio, poder anotarse para tener un cero kilómetro, sí, les parece que eso es deseable, ¿no? Y tener muchas rutas, ¿no? Y muchas autopistas, ¿viste? Bueno, me parece que esto ya hay un momento que vos decís, esto ya no tiene más nada que ver con la izquierda o la derecha. Parece que hay toda una dirigencia que piensa igual. Y bueno, cuando esta gente llegó a Radio Nacional nosotros dijimos, bueno, ya la verdad es que no tenemos, tenemos poco que hacer aquí o tenemos nada que hacer aquí. Que muchos oyentes sienten que la radio del Estado es la radio del gobierno. Y yo no pienso así, pero el grueso de la población piensa eso. Y en ese sentido se hacen cómplices de una mirada oficialista de parte del poder que ha puesto el Estado a su servicio partidario, ¿no? Bueno, estamos pensando en acentuar la formación de un nuevo tipo de líderes. O sea, a mí lo que más me angustia es que veo las condiciones dadas como para un proceso de cambio muy radicalizado en la Argentina. Y lo que no veo es disposición en una dirigencia para hacerlo. Tarde o temprano, si no entendés el mundo y si no entendés que, no la mayoría, sino todos los conflictos que vive la Argentina hoy, no solamente Andalgalá, todos los conflictos son de raíz ecológica. Entonces, si vos no entendés la ecología, tarde o temprano, por más que seas buen tipo y que grites por el proletariado y el socialismo, te terminan usando, termina siendo funcional, porque no entendiste el mundo en que estás. Entonces, vos podés levantar la bandera, luchamos contra el imperialismo yanqui y luchamos para que la clase autoborriera tome el poder. Pero, ah, qué bien. Y yo te pregunto, ¿qué es Cargill? No sé, sonaste. Sonaste, porque el que maneja la economía argentina es Cargill. ¿Y qué es Cresud? Estoy contra la mesa de enlace y contra la oligarquía vacuna. ¿Quién es Huertaín? No sé. No sé, yo estoy contra Biolcati. Ya está, perdiste. ¿Entendés? Biolcati es un gorila oligarca, pero tiene 2.500 hectáreas. Eduardo Elstáin tiene 600.000. Entonces, al gobierno le conviene que vos pelees contra Biolcati. Porque Biolcati es tan bruto que le das un micrófono y es tan gorila que todo el mundo se pone en contra. En cambio, Elstáin o Huertaín o Grobo Copatel agarra un discurso y te persuade. Porque es un gran seductor y porque tiene muchos años de ser de izquierda. Y es amigo del gobierno. Y Elstáin está deforestando todo Salta, que ya es una situación angustiante que transmiten los diarios. Es verdad, no va a quedar un árbol. La Argentina sufre un modelo de agroexportación. Más allá de las grandes megalópolis y de la soberbia de nuestra pequeña burguesía y de las universidades, la Argentina es una colonia, tiene un modelo neocolonial de agroexportación. Si no resolvemos el tema agrícola, estamos perdidos porque nos vamos a quedar sin suelo. No tenemos familias en el campo, no hay arraigo. El tercer cordón de Buenos Aires es cada vez más extenso. Sigue llegando gente y gente. Y esa gente está despoblando las provincias, donde los ecosistemas son arrasados uno detrás del otro. Los cultivos variados y las cortinas de árboles detienen la erosión. No hay más cortinas de árboles porque han fumigado randa, glifosato por todas partes, han matado los árboles. No hay más monte, no hay más impenetrable en el Chaco. Entonces la gente muere de hambre. Eso no se soluciona mandando comida desde Buenos Aires. Es como el tema de Haití. No se soluciona mandando bolsas de comida. O sea, se soluciona recuperando los ecosistemas. Y eso puede hacerse. Hay millones de personas que en la Argentina están desempleadas. Entonces, a una persona que está cobrando 1.800 pesos aquí, habría que decirle, bueno, yo no 1.800, yo te doy 2.500. Pero no aquí, te lo doy en el Chaco. Y tu tarea va a ser plantar árboles. Es muy fácil. Y si él dice, no, yo no quiero ir porque yo vivo en Villa Celina o en La Ferrere y yo no me quiero ir de La Ferrere, bueno, entonces no tenés más subsidio. ¿Se entiende? Es tan sencillo. Pero hay que tener una autoridad moral para hacerlo. Claro. Hay que estar dispuesto a decir, yo soy ministro, yo soy presidente, y una vez por semana yo voy a ir allá al Chaco, plantar con vos. Yo no uso carteras diferentes a las que usa tu mujer. ¿Se entiende? Hay que tener una mística que nuestra dirigencia no tiene. Pero no es tan difícil de imaginar un país así. En donde no le expropies la tierra a los oligarcas, sino que vos le digas, saques una ley de suelos, que vos digas, estas 10.000 hectáreas son tuyas, pero la tierra la has destruido en los últimos 10 años, a través de la soja, has perdido la tierra, el grueso de la materia orgánica y del fósforo. Todo esto es cuantificable. Yo en nombre de tus hijos y de tus nietos, que son los que van a heredar tu tierra, te digo que vos no podés hacer más lo que haces. Entonces, a partir de ahora, o metés ganado para que bosteen y recuperen la tierra, o me hago cargo de la tierra en nombre de tus nietos. ¿Se entiende? No en nombre del proletariado, en nombre del pueblo argentino que todavía no nació. Y una ley de suelos sería una ley a nombre de las próximas generaciones y de la preservación del patrimonio de los argentinos. No puede ser que decida un gobernador el destino de Andalgalá, no puede ser, esto es una locura total. Es decir, ese subsuelo es de todos los argentinos, y particularmente hay que escuchar al pueblo debajo del cual se encontró que hay una riqueza minera, y que ese pueblo viene del siglo XVII o XVIII. Es una locura pretender sacarlo ahora, sin consultarlo, o contaminarle las napas, contaminarle el río. Esto es una locura total. Vos no podés seguir defendiendo los derechos humanos del pasado y hacer las cosas que se están haciendo ahora. Eso es un hipócrita. Porque en realidad entre los que deciden el destino minero de la Argentina o el destino sojero de la Argentina y los que decidieron sobre la vida y la muerte de los prisioneros en los campos de concentración de la dictadura, no hay mayor diferencia. ¿De quiénes son esos nogales? Son de los vecinos, del que quiere recoger. ¿De quién es ese mandarino? Y de los chicos del pueblo, del que se quiera subir y sacar fruta. Es decir, esto se está haciendo, no es una utopía. No estar atado ni a prejuicios, ni a la propiedad privada, ni a la idea de progreso, que está nefasta, sobre todo cuando la crisis climática nos está ya mordiendo los talones de tal manera que el futuro se hace imprevisible. En la medida en que podamos formar a una nueva dirigencia capaz de ver la posibilidad de la emancipación en medio de un mundo global donde a través de las redes de internet y de las nuevas formas no violentas de lucha tenemos muchas más posibilidades que las que tuvimos en los años 70. Bueno, desde el nombramiento de María Ceobane y Vicente Muleiro en la conducción, pues, de Radio Nacional se fortaleció una tendencia progresista que hoy, bueno, el común de la gente sabe a qué se refiere. Estamos hablando de compañeros que vienen cansados de una lucha larga y que últimamente, bueno, han cambiado muchas banderas por Buenos Aires a cierto sector ideológico, el manejo de la cultura y de los medios nacionales. Bueno, el 31 de enero yo hice el último editorial por radio anunciando que pasábamos a las 7 de la mañana que era lo que me habían dicho y pocos días después recibo un llamado de Vicente Muleiro donde me dice, tu último programa fue el último programa. O sea, no vas más en la radio, se acabó estamos cansados de tus críticas, me dice muy democráticamente lamentablemente no lo puso por escrito me lo dijo en el celular de todas maneras yo dos días después me presento con, mejor dicho, se presenta mi abogado el doctor Carlos Negri y presenta un escrito en el cual dice que les recuerda que estando al frente de una institución del Estado tiene que constituir los actos estatales por escrito que son actos administrativos y que entonces yo quiero usar y que tienen una actitud de alineamiento con el gobierno de turno que nos gustan de la disidencia así que imaginábamos que íbamos a tener problemas porque rápidamente comenzó a darse una un rumrum y una aparición de cierta gente ya en hombres conocidos en los medios y en la cultura donde queda en evidencia que el gobierno le está entregando a cierto ver si continúo o no porque de la grilla sigo estando en la grilla una desprolijidad total ¿no? y que no acepto que se me dé baja por teléfono y recién entonces llega un auto de la policía a mi casa con un telegrama a nombre de la abogada que no me da ninguna prueba de que sea abogada de la radio sino que ella manifiesta que es abogada de la radio y que a nombre de María Giovanni me dice que rechaza los términos de mi presentación y me comunica por escrito que he sido echado ¿no?